oh dios si saldrán mod de tomas el tren ese de los huevos a casco porro hostia yo creo que saquen tienen que sacar un mod sabid de que que sacan en casi todos los juegos de de randy sabats de hasta como se llamaba del tío este del wrestler bueno como sea vamos a vamos a continuar ahora sí vale hemos comprobado que en el live stream funciona todo no salía oparda de ninguna forma vamos a continuar con la historia historia ataque historia historia tutorial historia no lo sé hola comandante el consejo que conocía ya no existe todos sus miembros han jurado lealtad a la administración advent con una excepción me alegra verle de nuevo desde su captura he hecho lo posible por ayudar a la resistencia desde dentro fueron ellos quienes nos proporcionaron la información que permitió su reciente extracción ahora las fuerzas de la resistencia están algo desorganizadas si queremos derrotar a adven y a sus amos alienígenas esto debe cambiar antes de que sea la tarde lo que ve son informes clasificados de civiles desaparecidos en todo el mundo y son cada vez más sospechamos que han sido trasladados a un sitio secreto de adven cercano aunque no sabemos el lugar exacto el tiempo se agota comandante necesitamos que asuma el mando de las operaciones de la resistencia a escala global contacte con las células locales y haga que vuelvan al redil encuentre este sitio secreto y clausurelo salve el mundo el tiempo vuela buena suerte comandante tenéis razón es la voz de senos comandante le estaré esperando en el puente aquí hay un problema vale mister proper está vivo tiene la voz de sen sen era calvo también o bien tenemos el problema de tenemos demasiados pocos dobladores y tienen que reaprovechar voces y por algún motivo el antiguo mister proper no quiso hacer el papel de mister proper pero esto ya no es mister proper tú eres un limpio tío la voz de sen no es lo mismo salvo que sen haya sobrevivido aunque su hija diga que diga que está muerto por motivos de la historia y sea el nuevo mister proper no sé si lo veo pero tal vez pero tal vez no pero tal vez en el resto de versiones del juego ha cambiado la voz no creo que el resto de versiones del juego la voz del como se llame mister proper sigue teniendo la misma voz que cosa más cutre este ya no es mister proper este es don limpio no suena igual para nada y suena bastante peor suena mucho más viejo pero porque es el mismo doblador que sen y sen vale supongo que no querían despedirle pero coño la voz del jefe del como se llame el tío de las sombras era bastante clásica no es lo mismo me siento un poco defraudado 0 de 10 que le den fue x con 2 es la peor fin a para que he venido aquí comandante esta es nuestra posición actual fuera del cuartel general de la resistencia cuando no estamos en marcha este será nuestro hogar nuestra fuente de suministros el miembro del consejo ha localizado el sitio secreto de los alienígenas en esta región por desgracia aún no tenemos las coordenadas exactas si queremos tener alguna oportunidad de encontrar la instalación necesitaremos contactar con la célula de la resistencia local daigan tiene una teoría sobre cómo podríamos contactarlos sin llamar la atención de los alienígenas pero necesitará tiempo para su investigación no podemos esperar demasiado comandante debemos iniciar pronto el contacto con otras regiones si queremos crear una red de resistencia global y enfrentarnos a hacen con atacar con resistencia vale os habéis dado cuenta que es el mundo al revés ahora la voz de jefe central mola y ahora la voz de mister proper es una mierda ahora se supone que el personaje que mola es jefe central y mister proper no el mundo nada locura la historia de las masas como ya digo gente corriendo por su vida perros y gatos coapulando la vamos a liar parda de que cada cosas vamos para que aún no tendrá tiempo para eso parece que el reconocimiento remoto ha encontrado algo no muy lejos de nuestra posición actual es x como a través del espejo es hemos entrado en un mundo de fantasía ilusión en el que todo está al revés es el día al revés tiempo para investigar seis días perdona nos han pasado informe de actividad que tal vez vamos a investigar pop vamos estás anclado en el pasado el pasado a veces es mejor mientras esperamos nuevas misiones o a que acabe la investigación podemos pasar el tiempo escaneando sitios como este cuando usted diga empezaremos a escanear la zona circundante vale no veo por qué no vamos a escanear la zona porque habrá algo importante también ese momento puedo elegir a qué zona voy y entonces qué hago en ellas tengo que ir a áfrica pero pero todavía no vamos a escanear escaneo es muy raro no comprendo el mundo y los descubrimientos muy interesantes comandante hemos hecho esto vamos asignamos investigación ahora creo que puedo poner no hay investigación disponible armas magnéticas mejora de armas disponibles creo que estas son las segundas armas estas son las armas láseres ahora utilizáis imanes un poco menos sorprendente pero bueno lily sen que cara de asco tiene comandante investigar las armas modulares de ap nos ha permitido practicar ingeniería inversa para su sistema de aprovechamiento a su sistema para aprovecharlo nosotros ahora podemos acoplar directamente las armas de los soldados cualquier mejora que encontremos para obtener bonificaciones tácticas y eso hasta ahora no lo podéis hacer de verdad han pasado 20 años en el futuro la gente utiliza mirillas y eso hoy en día de hecho desde hace más de 20 años bueno da igual autosidad oficial importante comunicaciones con la asistencia también lo tengo que investigar aquí uff no me arrepiento de haber mejor investigado las armas pero creo que debo investigar al alienígena este físicamente idénticos los oficiales de adven guardan mucha similitud con los soldados comunes de adven en cuanto a fuerza y agilidad no obstante los informes sobre el terreno indican mayor agudeza mental ya que los oficiales dan instrucciones tácticas a las fuerzas de adven subordinadas me gusta que siguen siendo igual de sutiles a la hora de hurgarle a los cadáveres buen trabajo equipo que mis expectativas en cuanto a los recursos limitados y las instalaciones a bordo de la venger eran realistas he tardado un tiempo en habituarme incluso con el campo de amortiguación de la nave las frecuentes turbulencias y la ocasional maniobra evasiva dificultan la realización de experimentos sensibles puede que tenga que adaptar mis técnicas de investigación para ser eficiente en estas condiciones bien por ti estoy orgulloso supongo pero me da cuenta esto es una nave alienígena se supone y tiene aquí restos de cosas alienígenas no oye no podemos aprovechar nada de esto de verdad de lo que ya hay aunque está un poco destrozado pero pasáis una escoba o algo y esta tecnología alienígena supone que es más avanzada que la nuestra no bueno vamos a colismear otra vez y quedan dos días para los escombros y se terminar antes que esto obtener datos podría volver si quisiera a este es el cuartel general empezamos en sudáfrica la resistencia se organizó en sudáfrica bien por bien bien por nosotros escombros vamos para allá john rambo buen trabajo podemos construir lo que queramos pero como siempre necesitamos energía que tengo 12 y necesitamos suministros laboratorios talleres relé de energía centro de guerra avanzado vamos a ver qué hace todo esto ahí tienen costa de mantenimiento como siempre laboratorio los científicos se pueden asignar laboratorios para proporcionar asistencia adicional doctor taigan aumentando la velocidad de los proyectos de investigación aumentar velocidad de los proyectos tengo armas magnéticas a la vuelta de la esquina se supone estentador taller mola el holograma 20 días todo o no hay cosas que tardan menos se puede asignar ingenieros a talleres para que creen drones grenlin especiales que podrán asignarse luego a cualquier sala o instalación adyacente ingenieros a talleres para que creen drones que pueden asignarse creo que esto es para mejorar la eficiencia de las salas laboratorio puede ser interesante y por ahora tengo algo de energía el relé de energía lo podría crear después un relé de energía cuesta energía esto no es energía como pensaba que es la instalación requiere energía para seguir operativa construir relés aumenta la producción total de energía de la avenge lo cual permitirá más ampliaciones y mejoras esto gasta 3 de energía esto gasta 3 de energía por eso amarillo esto es produce 3 de energía por eso es verde vale ahora entiendo no lo dejan espectacularmente claro pero vale creo que puedo crear alguna antes de crear un relé de energía una vez construido el centro de guerra avanzada los soldados podrán adquirir una habilidad de bonificación fuera de su clase actual al ascender además se puede asignar un ingeniero al centro este para reducir el tiempo que necesitan los soldados pero esto no es lo típico de aumentar el el tamaño del pelotón quiero eso antes que esto la escuela de tácticas de guerrilla desbloqueará más capacidades y beneficios para nuestros soldados incluido un aumento en el número de efectivos que podemos llevar a las misiones creo que prefiero la escuela de táctica de guerrillas para hacer guerrillas y cosas de esas ¿no? o el laboratorio yo estoy entre escuela de tácticas de guerrilla o el laboratorio no sé exactamente cuál es el orden super guay para empezar pero ambas me cuestan 3 de energía dentro de poco tendría que plantearme hacer un relé pero ahora no tengo mucha prisa podría incluso crear las dos antes que el relé me da la energía justo para ello la guerra es para gente más cheta pero creo que no creo que aún no prefiero más gente al principio honestamente más gente al principio está bastante cheto si es como xcom que hemos visto que no todo es igual pero tiene cosas que sí pero el laboratorio las investigaciones las mejor y puedo conseguir armas láser o magnéticas más pronto la escuela de tácticas y luego el laboratorio comenzaremos las obras de la nueva instalación de inmediato comandante le avisaré cuando esté en marcha ah Rambo quieres escuela de tácticas de guerrilla Rambo que ni he hecho aposta fabuloso 7 días se construye puedo limpiar necesito más ingenieros para poder siquiera liberar esto aquí te debe ir mejor el centro que más da si lo haremos todo mal como siempre y ya está si es lo que mola liar la parda hay que limpiar las alas adyacentes para poder acceder a ellas te dan suministros y cosas cuando limpias las alas porque estás reaprovechando las cosas alien eso es bueno hay aleaciones hay el erio y no las tengo todavía y esto no es lo que es y estos son ingenieros ahora solamente hay ingenieros super pocos es raro oye hablando de ingenieros ¿podemos construir algo? granadas cegadoras o granadas de humo esto es no puedo construir armas sin armaduras todavía es una lástima construcción instantánea eso está cheto suministros es el dinero me confunde que no lo llamen dinero que lo llamen suministros pero tiene sentido demasiado no ni de coña cuesta mucho y no tenemos científicos no me fío de Tygan hola comandante pues vale aún queda un día para investigar la autopsia pues vamos a liarla por ahí en el mundo te dan 150 al mes espero que eso aumente aunque ya no se puede reclutar a los países pero imagino que tener más resistencia me dará más dinero eventualmente es el sustituto esto de los países aunque tenemos aliados en ciudades de todo el mundo dispuestos a compartir sus conocimientos sobre las operaciones de Advent los alienígenas los persiguen con gran intensidad de usted depende garantizar la seguridad de nuestros agentes comandante buena suerte comunicación de resistencia comandante del consejo de resistencia tiene una nueva información vale vamos operación chillido furoso ey sen don limpio don limpio sen recompensa chris reynolds científico 92 datos como que 92 datos vale extraer un bip aquí pueden salir la gente que he creado pero no ha salido ninguno ha salido chris reynolds que a lo mejor es un tío que ha creado otra persona quien sabe gente no la misión es fácil vamos a vamos a despejar esto por ahora y vamos a llevar a la gente nueva yo creo vamos a aumentar a la gente nueva Butler Warren Amelia ya eso me gusta tu perilla este tío mola aunque parece bastante pesimista tiene lo de mala suerte y alguien de los antiguos salvo Kelly ahora la gente herida no está abajo va a despistar un poco pero bueno Sarah King especialista con el robotito tirador o sea francotirador misiles o misiles a quien llevamos lleva gente cheta con nivel en la tercera misión con de dificultad fácil ni de coña aunque salga gente nueva vamos a llevar a los nuevos quiero que mejoren quiero que suban de nivel lo antes que pueda porque si no las siguientes van a ser las jodidas oye y debería a lo mejor reclutar a más gente tal vez tengo a pocos soldados yo creo francotirador misiles o robot o ya está camper la herida esta todavía sigue herida 15 días más un par de misiones más que se va a perder franco camper es que están muchetos aunque debería probar al granadero sabéis que os digo lo siento mucho voy a probar al granadero a quien llevo a Alicia Suárez o a Yukata como se llame ya masita estoy acostumbrado a tener 50 en long war tener 50 tíos en long war mola la lástima es que no todos suben de nivel y es uuuh Alicia Suárez o Yukata tío del pelo raro quiero ver al granadero en acción honestamente Alicia Suárez venga y ya que estamos Alicia Suárez un momentito luego te personalizaré un poco a lo mejor el arma y todo eso pero mejora de arma puedo poner una mira telescópica a la tocha gigantesca esta no creo que la guardaré para el francotirador ¿dónde pones la mirilla? porque no la veo físicamente puesta uuuh una vez aplicada la mejora se puede reemplazar pero no reutilizar nope no quiero poner la mira telescópica aún pesado honestamente me dedicaré a tirar misiles aumenta la puntería un 5% me temo que esto lo voy a guardar para el francotirador por ahora tengo dos pero por ahora no quiero comprometerme me voy a poner me voy a esperar francotirador mejora cañón ah no vale nombre del arma color del arma patrón del arma oh puedo ponerle nombres a mis armas puedo ponerle nombres a mis armas color de arma vale decía que no lo iba a personalizar pero lo voy a personalizar que le den por culo negro siempre mola un color negro metálico patrón del arma que tenemos por ahí estúpido ratón digital no está mal o clásico había uno por aquí que molaba ¿cuál era? alienígena vale ya sé cuál es el pañuelo palestino este que está ahí saliendo cuando quiere pañuelo palestino nombre del arma la inquieta sin lugar a dudas esto es totalmente el personaje de predator este con el con el la minigun y con el lanzagranadas fantástico pues ya está sabes que te digo tengo dos cañones que le den por culo no sé dónde le he puesto la mejora pero da igual tengo una mira telescópica en esto está personalizada al máximo y corre más y puedo vamos a personalizarte el color por lo menos te voy a poner ya que has subido de nivel te voy a poner los colores de armadura españoles solo porque sí que siempre mola pero ya no voy a personalizar mucho más a la gente si no me voy a tirar aquí una eternidad y ya está con la inquieta y a tomar por culo y los demás son todos novatos así se distingue cuál es novato y cuál no es novata construir artículos puedo ah me dejan aquí llevar a construir artículos directamente bueno vamos paliarla tengo a un montón de paquetes y tengo a la inquieta y vamos para allá pijo hemos recibido una transmisión de prioridad 1 el portavoz solicita la extracción inmediata de un VIP que trabaja para ellos en esta zona las fuerzas de ADM están en alerta así que prepárense para atacar y eliminar a todos los enemigos que encuentren no llevo gotiquines eso es verdad ups ya el VIP al punto de extracción un momento hay que proteger al VIP uff eso puede ser duro lo que puede pasar espero que no me llegan a la gente pero bueno no llevo gotiquines eso es verdad wow tarda un montón más en cargar las partidas ahora espero que salga un parche del juego y salgan drivers de envidia porque aquí se está liando parla va un poco mal por ejemplo esta partida es grande vale vale hay que ir para allá vale hay que ir para allá no empezamos no empezamos ocultos en esta partida solo tengo dos granadas de fragmentación no empezamos ocultos en esta partida así que hay que tener cuidado esta es una misión como las clásicas me pueden salir en cualquier momento y honestamente esto está a tomar por culo de lejos y no tengo hacker uff todos en guardia como siempre tenemos que recuperar las viejas y buenas costumbres de todos en guardia en todo momento y me van a matar al tío al bip siempre me matan al bip estúpidos bips bip esto no es cobertura completa pues aquí esconde la cabeza pero ya su única cosa que puedo hacer es extraerle ah vale puedo dejarla en guardia menos mal por lo menos sé que la pared del mapa está aquí así que eso es bueno por ahora poco a poco ojalá me pudiera ocultar de alguna forma pero oh dios los nuevos a lo mejor esta misión sí que va a ser un poco más complicada de lo que pensaba 12 turnos hasta la retirada forzosa no sé qué significa eso mira hay palomas todavía no se las han comido todas los alienígenas por sus deliciosos nutrientes Alicia corre bastante para ser pesada dentro de lo que cabe ¿dónde están? me van a salir de alguna forma escriptada y me la van a liar ah ahora mover turno guardia mover turno guardia mover turno guardia hola eso es malo tengo una granada que lo podría casi matar y si no por lo menos quitar alguna cobertura pero tengo unas posibilidades decentes de matarlo disparando normal y parece que voy a hacerlo te pueden poner la animación y fallar te pueden poner la animación y fallar pensaba que si te ponían la animación es que había acertado oh porque te dejan guardia oh oh la granada ahora si que no va a llegar ni de coña 46% intentámoslo no hay animación y también falla bien 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 buen trabajo un 51 y dos 40 y picos 48 y 46 que son 40 saltos y a esconder la cabeza pero Dios se le va a liar parda no habéis acertado a nadie porque pa' qué y esta no tiene cobertura la española no tiene cobertura pero este ha decidido ponerse de forma que si que tenga cobertura que estás haciendo controlado mentalmente no es pánico es control mental acertar alguna por Dios y me flanquean au me han controlado mentalmente no apruebo esta situación en la que me estoy viendo involucrado por lo menos no tiene turno gratis empezamos a reventar cosas como si fuera gratis porque tengo que liberar a esta tía me han controlado lo único que no es un novato eso es bueno el que está más atrás lo primero puedes llegar hasta aquí pues hasta aquí llegamos ahora podéis poner podéis no ponerme de objetivo el primero mi propio aliado juego eso no ha cambiado de xcom normal quieres disparar a tu aliado sin duda vamos vamos porque ibas a no querer disparar a tu aliado oh que buen crítico este juego de verdad Amelia sal de la posición en la que estás que es un poco comprometida y creo que puedo matarlo con ella con un poco de suerte no deja al aliado el aliado es bueno el aliado es tu amigo me cago no me voy a arriesgar voy a tirar la granada las cosas como son ahora una lástima que esta va a estar sin cobertura contra el otro pero solamente es un soldado normalillo tú eres muy tonto no sé si te lo han dicho nunca no apruebo tus mierdas joder controla el mental perdido ¿puedo moverte en este propio turno en el que has sido ¿puedo moverte en el propio turno en el que has sido controlada mentalmente? wow celebremoslo pensaba que me la dejarían incapacitada pero no 65% no es razonable USA USA probemos el lanzagranada solamente por afición no veo nada buen trabajo y el juego no sabe cómo reaccionar vale científico loco ¿quieres irte al tejado o algún sitio con cobertura completa? el escenario mola bastante lástima que se lague del infierno cuando reviento cosas pero eso está muy lejos y dentro de la casa no sé lo que puede haber científico ven aquí y mira a ver qué hay dentro nada pues en guardia no tenemos prisa y no veo alienígena o sea que vuelve a ser mi turno no es del todo bueno Amelia no tienes vida ¿quieres ir delante? claro que quieres ir delante hola ala que melodramáticos tirándose en plan acción 48 y 50 sabemos que eso no funciona espectacularmente bien puedo tirar una granada y reventar esta pared donde está este tío tranquilamente refugiado lo cual sería interesante pero solamente estoy en cobertura parcial con una tía con solamente uno de vida eso no es ideal pues solamente son dos ¿qué es lo bueno de esta situación? así que la operación granada creo que le voy a dar una oportunidad se laguea bestialmente a veces esto todavía espero que para la semana que viene esté arreglado para el lunes cuando lo vamos a jugar a esto porque de vez en cuando pose de acción todo muy lagueado bien ¿qué porcentajes tenemos ahora? porque les he quitado la cobertura a los dos siento como si lo hubiera hecho aposta pues hombre el general me da más miedo no te voy a mentir pero veamos los porcentajes de otras personas involucradas en esta movida y por cierto no sé si me he puesto donde me pueden ver uff casi me veo el cacharro pero no 79 y 78 ¿verdad? pues prefiero asegurarme de que mato a este un poco más buen trabajo mirilla menuda hostia buen crítico se ha cabreado después de que le controle en la mente ha dicho esto no volverá a ocurrir me encargaré yo y 69 me parece decente disparemos otra vez de la publicidad eso creo que es un cartel de los más buscados y creo que somos nosotros especialmente el coche ¿eso somos nosotros? yo creo que sí ¿no? creo que es un cartel de se busca redondito y que a la vez aprovechan para vender coches porque ¿por qué no iban a vender coches? o a lo mejor conducimos esos coches ¿dónde me meto? voy a abrir la puerta yo que sé en guardia puede que haya alguna familia aquí comiendo o algo que deba estar atento de que no vengan voy a meter al científico por la casa científico a la casa escóndete ahí en la pared vale ¿qué? cazas enemigos y Firebrand tiene que evacuarlos o sea que a lo mejor creo que tengo unos cuantos turnos en los que no puedo huir o algo así es lo que se trata esto aún así me va a costar llegar a tiempo tenemos que empezar a apretar el culo y voy a recargar no parece que haya demasiada oposición ahora mismo parece un momento en el que tenemos un poco de paz y tranquilidad y meterse en la casa ha sido un error pero ya que estoy voy a agolismearla vale esto es una pérdida de tiempo pero me aseguro científico sal de la cocina por dios un poco de respeto a ti mismo luego saldremos en el siguiente turno y el resto wow la del punto de vida va a estar jugándose aquí el pellejo todo el rato no voy a recargar con ella pero vamos a correr ya que poder ir un poco más para adelante dios los lagazos con los vídeos deja de subirte a los bancos por dios como los chiquillos en el parque ¿qué ha sido eso? yo no he sido puede que haya sido yo ah sigue siendo mi turno vale no avisan no sé es como raro oh no me gusta la calle esta ¿quién puede llegar a alguna cobertura decente sin tener que correr? ajá aquí estás un guardia sin duda por quien pueda aparecer y el resto tenemos que golismear me parece quedarnos por sitios alternativos y recargar si hiciera falta va tengo a la gente preparada listísima y sin una cobertura decente para el tío este y tengo que recargar también la inquieta que ahora se puede poner nombres a las armas y eso mola posición confirmada no parece que haya muchos enemigos de todas formas sigue siendo una partida de las del principio técnicamente solo tiene tres cargas la tocha lo cual tiene sentido pero bueno a ver que nos aparece hay más enemigos por ahí y aquí no hay buenas coberturas para nada butler estúpidas palomas como inquietan hay que investigar hola ¿me han visto? sí pero les ha costado ojalá pudiera infiltrarme por aquí que no fuera esto como las misiones normales pero bueno ¡eso es el edificio! ese es el edificio está más cerca de lo que pensaba no tengo una mierda de cobertura técnicamente estoy en cobertura pero no dentro de ese tío me va a flanquear el siguiente turno lo cual no es muy 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 que me haga una ilusión que te mueres así que vamos a intentar que no nos flanquee con la tía con uno de vida que es lo peor que puede pasar porque solo veo a ese guardia y puede que tenga que volver con el otro posibilidad de 53 33 ¿quién ha dicho granada? ¡wow! se pueden lanzar lejos se pueden lanzar bien lejos apruebo esta mierda y ya no puede ya no puede explotar en el coche porque es una granada tienen precisión es una granada que lanza de lejos y le mata al tonto y le quita la cobertura al otro tonto tontos sin cobertura son tontos que me gustan ligeramente más que si tuvieran cobertura pero aún así no me fío mucho por si acaso 28 hemos hecho nada en absoluto Warren vamos a suponer que puedes venir hasta aquí ¿qué ventajas me ofreces a no estar aquí? si tiene una granada de fragmentación como siempre no llega pero si disparo 26% maravilloso en guardia Butler vuelve y tú quédate ahí científico loco que pueden ir a por ti y no me gustaría que fueran a por ti ha decidido irse gracias Butler por censurarnos toda la acción mira a quien se ha cabreado y le ha dado no no revivas si no hace falta revivir a la gente si está encima del coche descansando muy bien muy a gusto quizá lo ha revivido estúpidos como se llamen sectoides bueno puedo matarlo y no pasa nada de nada ¿quién está cerca? Amelia no estoy muy seguro de poder matar a la alienígena ¿tenemos alguna posición que sea buena contra los dos? esta posición nos están quedando en guardia muchos los enemigos me estoy dando cuenta no a ese no hace falta que tienen más vida al revivirles no veo al sectoide porque no ver al sectoide es mala cosa necesito ver al sectoide para matar al sectoide si no veo al sectoide no mato al sectoide Warren esta cobertura de repente se ha vuelto ligeramente más viable que antes al máximo pero antes Butler Butler no llega a esa cobertura Butler en esta Warren en la otra porque creo que aquí podemos ver al sectoide el sectoide nadie ve al sectoide el sectoide ha desaparecido en una nube de humo pero ahora si pongo a todos en guardia se van a turnar para disparar no van a malgastar todas las balas en este puedo hacer disparo en guardia contra todos el problema y es un problema importante un momento porque si lo veo pero no lo veo si me puedo centrar en el sectoide me centro en el sectoide quien tiene granadas solamente Warren ¿verdad? solamente Warren oh mierda este coche esta ardiendo no no esta ardiendo esta ardiendo son las gotas de lluvia no wow casi me da un infarto parecía el efecto de las gotas de lluvia que el coche esta ardiendo digo ya esta explota el coche en el turno siguiente he muerto Alicia Suárez si lo ve antes no lo veía antes no lo veías he mirado contigo y no lo veías Alicia Suárez pero vale gracias por verlo ahora antes no lo veía juraría que no lo veía a ver vamos a ver pensando en cosas si reviento toda esta pared tiene menos cobertura del sectoide y Alicia Suárez a lo mejor le ve mejor es la única idea que se me ocurre para intentar matar al sectoide en este turno wow la granada la sancheta un millón y medio espera que vale puede que me haya cargado la integridad estructural del edificio y puede que oh de hecho me he cargado la parte donde se podía oh han pensado en eso interesante sigue siendo un 33 anda y júbílate no lo veo mejor es lo más cachondo el problema es que puede que alguno lo vea ahora ahora lo ve más gente 36% tampoco es para tirar cohetes no puedo disparar si puedo disparar 26% empecemos de más a menos buen intento pero ni de coña debería contar mis bajas voy a intentar matar al pequeñín porque si nos dos contra un 81% de verdad 81% de verdad veste a tomar por culo Chris Reynolds está de quietecico ahí estás muy bien muy hermoso la decisión cojo un 66% que no va a matar a este alienígena o cojo un 26% que puede que mate a este alienígena 26% era evidente pero ¿por qué no? honestamente no pierdo nada por intentarlo y tú veste para allá pero podrías dejar todos en guardia pero aún así los fallos estaban ahí el porcentaje sigue siendo una mierda y el fallo un 81 para allá o sea que me va a meter en pánico me va a controlar otra vez dejar a esa tía en paz dejar de controlarla si no sabe disparar ya lo hemos comprobado fallo un 81 no tenéis por qué preocuparos solo sirve por las granadas aunque son útiles ¿qué ha sido eso? oye ¿y el zombi no ha reaccionado? está creo que se ha bugueado ahí encima del coche no sabe qué hacer está montado encima del coche ahí en plan brum 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 a lo mejor querer controlar mentalmente a dos cosas no es lo más efectivo para el bicho este bien Jajorska como te llames quiere vengarte del alienígena porque te está haciendo la vida imposible con uno de vida 85% porcentajes inventados punto com si lo vayas a fallar te despido y no estoy de coña esos son modificadores ¡uh! modificadores uno fuera control mental fuera todo ha salido a pedir de Milhouse coge la cosa de coger núcleo de Elerio Elerio y repetidor avanzado los disparos acertados matan al objetivo al instante sin importar los PS que queden eso está mucheto una pequeña probabilidad será muy pequeña pero oye y si si eso puede ser bizarrísimo vale Alicia Suárez después de otro control mental tienes que intentar a lo mejor empezar a imponer tu voluntad a la gente no puedes dejar que te dominen tan fácilmente Alicia Suárez de vez en cuando tienes que a lo mejor alzar la voz y plantar el pie en el suelo y decir ¡no! esta vez no quiero que me controles mentalmente cojones que ya se está volviendo repetitivo vamos a dejar a Chris Reynolds aquí y en el siguiente turno ya organizaremos a la gente en la parte de arriba me gusta el sistema de dropeo es interesante aunque puede que un poco aleatorio y demás pero bueno matar algo de una porque si de vez en cuando porque si será un 5% como mucho pero coño y si cuela con una pistola se puede poner el modificador a la pistola pues ya está pistolitas super asesinas del infierno científico vamos para acá los cazas enemigos es una forma de decir que queda poco tiempo ¿qué pasa si no todo el mundo está en la zona de evacuación? puedo evacuar solamente al científico ¿verdad? no me están poniendo ninguna ¿sabes lo que te digo? vamos a guardar partida solo por el bien de la experimentación científica si mis soldados están fuera y evacúo al tonto del culo se evacúa solo el tonto del culo y aún puedo quedarme en la partida o dejo a todos mis soldados que les follen no hay ningún mensaje de advertencia no hay nada bien gracias pero tengo que estar a todas las unidades bien gracias vámonos para acá todos juntos de la mano caminando hacia el firebrand en este caso y a tomar por saco y ya está copón pero no es porque antes solamente podías extraer una vez y ya está y era súper mal hecho y extraer estamos todos vamos aunque solamente este porque era su turno ahora puedes extraer a la gente de uno en uno gracias a dios gracias malita sea adiós porque eso no tenía sin ningún sentido ahora puedo llevar a la gente cuando les apetezca nos vamos yendo uno por uno en fila india eso es también pueden haber tirado cuatro cuerdas pero bueno vámonos por amor de dios y por dios no dejes que te controle la mente otra vez imponte un poco excelente salvados heridos uno anda mira ya no es perfecta es excelente porque me han herido herido me han herido pero no es pero no me han matado a nadie buen trabajo puede haber sido peor está controlado porcentaje de disparo con éxito 40% no te lo crees ni tú aquí ha fallado todo el mundo lo que le ha salido los huevos y la gente ha hecho cosas pero nunca me fijaré cuáles son estas estéricas pero vámonos a la base otra vez que coño se ha visto una parte un vídeo se ha visto algo durante un momento no habéis visto una cosa se ha congelado la imagen por algo ya ha sido un fallo y ya está ah mira esta sale en el suelo porque tiene heridas graves quieres ser francotiradora bien por ti Warren corte bien tengo más asaltos que podré sacrificar a mi dios especialista tío con robots vale es por la perilla ¿verdad? eres más listo por la perilla supongo que sí y Alicia y Alicia está subido de nivel bien más decisiones que tomar anti-explosivos tu equipo incluye capas de relleno extra y placas protectoras lo que confiere un punto de bonificación del blindaje y reduce un 66% el daño sufrido por ataques explosivos vale te quitan menos los explosivos oh el ataque de tu cañón tritura al blindaje cañón yo elegiría directamente triturador artillero pesado en esta ventaja por lo menos no tengo duda triturador yo cogería porque luego va a haber enemigos con blindaje aparentemente que van a quitar van a cubrirse algo de daño por decirlo así y con esto pues les jodo y que me quiten más los explosivos pues eso es un poco suerte si me tiran el explosivo o no así que yo voy a coger triturador esta es bastante fácil la decisión ah reynolds no te reconocía un momento chris reynolds tú no eres no hay un actor llamado chris reynolds que se parece a a este o estoy pensando en otro es el actor había un actor llamado chris reynolds si no tal vez pero da igual núcleo delerio y repetido avanzado bien pues bien repito avanzado 10% de matar al instante 10% aunque hay que acertar pero 10% eso es mucho calla don limpio sen don limpio ryan reynolds es chris reynolds es chris reynolds pero se parece un montón a ryan reynolds es que digo esa cara me suena y mira que no hay muchas caras para elegir pero es chris reynolds el hermano perdió rana de ryan reynolds mirar mirarlo o sea se parece solo yo ese hermano hippie con coleta de ryan reynolds se parece o sea me suena su puñetera cara eh si investigar gracias ryan reynolds bien voy a limpiar la cosa de limpiar no os importa ¿verdad? un momento ryan reynolds es científico no ingeniero ahí ha sido el despiste investigaciones la sala más grande estás cheto pero oye así se investigará más rápido lo cual bien pero quería construir tu cosa de científicos científico ryan reynolds disponible pa' qué? ¿puedo añadir a los científicos a algo? vale se están montando su película estos todos pero bueno en qué he utilizado los investigadores no me he dado cuenta a lo mejor necesito a lo mejor necesito ¿qué hora tenemos? son 11 y 20 ya que le den por culo una misión más la última ahora sí de verdad la última de verdad de la buena otra más y se termina ya la última misión ¿qué es lo peor que puede pasar? ah sí he completado esto no no he completado esto miembros de la resistencia en Sudáfrica nos han pasado informe de actividad que tal vez vamos a investigar sí ¿por qué no? ¿no debería estar yendo para arriba? da igual una más me pilla de paso fíjate de paso y luego ya voy a por la cosa esta ha muerto poca gente hasta que no muera nadie más no podemos cortar esto no sería lo mismo investiguemos un momento no está investigado el otro del todo todavía o sí eso ha sido más fácil que su último procedimiento doctor teta central comandante sí el proceso es mucho menos desconcertante cuando el sujeto ha perecido los resultados no obstante es mejor que los vean ustedes mismos una llave mi autopsia del capitán de Adven ha confirmado la existencia de un implante con un diseño señal al de la unidad que le extraje al comandante pero hay ciertas diferencias qué clase de diferencias los datos que ven se están extrayendo directamente del implante del capitán de Adven la secuencia es básicamente usted comandante o al menos la información táctica que procesaban mediante su mente como verá los datos son casi idénticos le usaban en nuestra contra sí no obstante los datos de Adven muestran señales de deterioro es posible que la extracción del comandante de su red haya causado graves daños una red sí lo que estamos observando es una red psiónica estos implantes pueden recibir y transmitir información una gran cantidad de información codificada en un flujo de energía psiónica mi teoría provisional es que Adven utiliza esta red para mejorar la disposición táctica de sus tropas así como para difundir las órdenes de su mando central observen incluso con el estado actual del sujeto el implante sigue teniendo efecto es un logro impresionante o una debilidad en potencia pero necesitaría acceso directo a su red para estar seguro imagino que eso no será fácil necesitaríamos un enlace activo y eso implicaría piratear a un oficial de Adven vivo como he dicho no será fácil aún así es nuestra mejor opción la decisión es suya capturar a la gente para capturar a la gente para liar la par de que la gente muera tontamente intentando capturar a los alienígenas por favor por supuesto en otras palabras yo el capitán el comandante o como se llame estábamos controlando a las tropas porque nos habían chupado la mente en plano alienígena y estábamos un momento prácticamente la cima o sea la punta del iceberg el la parte más elevada de la cadena de comando de las tropas normales de tierra estaba en una instalación de mierda genérica con cuatro guardias el comandante atrapado al principio del juego bueno lo que tú quieras capturar gente y que salí de parda por intentar capturar a la gente construye una instalación del campo de pruebas completa el proyecto de conector craneal ahora le vamos a meter como lo de matrix por el cuello en el campo de pruebas y usar el conector craneal capturar a un bicho a un capitán físicamente en un lugar de la mancha bla 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 ok si 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 hay que construir una nueva cosa vale comunicaciones de la red esto creo que es la misión que me salió en el mundo no pues debería hacerla y luego debería investigar al sectoide no sé que está pensando en su mente de sectoide gracias sigo sin saber para que me sirven los científicos pero supongo que será para que esto vaya un poco más rápido y la escuela de táticas te va a tardar un montón sigamos golismeando ahora aquí tengo el alijo de recursos que tengo que investigar un día esto no lo he terminado de investigar tenía que haberlo investigado si la fastidia en primera ocasión debería haberme quedado aquí pensaba que había terminado de investigar esto pero no lo terminé de investigar dinero guay volvamos para acá ha sido una pérdida de tiempo en viajes pero sin querer ahora tengo un lanzarcos de brazo bueno cuando lo cree investigar la cosa de investigar aquí uh bien el resultado de la investigación beneficiará nuestros avances comandante ok para que sirve esto nueva instalación disponible comunicadores de la resistencia radio de la resistencia una podemos hacer una radio pirata fantástico contactos de resistencia disponibles guay instalación de comunicaciones de resistencia no está mal montada espera una cosa más cutre se pueden establecer contacto y cosas así y podemos asignar aquí a un ingeniero no a un científico vale pero bueno y ahora yo creo que vamos a colismearle al sectoide dejar de hurgarle a los bichos vale bueno bueno entonces los sectoides entonces ahora controlan con el chin mental por eso les será más fácil o algo así a los hombres cerdo estos que hemos creado de adven y nosotros controlamos vale 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 ahora podemos ir para allá se me desbloquean las regiones poco a poco una vez conectado una región debe establecerse contacto poder establecer contacto inmediatamente con cualquier otra región vinculada primero voy para allá ahora que hemos completado lo de la radio supongo lo que haya sido podemos hacer la misión esta vale ahora que hemos establecido una conexión podemos usar nuestros recursos de datos para contactar con la célula de resistencia local de esta región aparte de entrar en el sitio secreto el acceso a los suministros debería mejorar tras ampliar nuestro alcance eh no todavía no quiero terminar las cosas siempre me las ponen cuando me falta un día no no quiero no puede decirme lo que tengo que hacer oye si es Ryan Reynolds aquí investigar esto gracias oh me han dado soldados se contratan así los soldados tengo que mirar si puedo contratar a los soldados yo por mi cuenta se encontraron restos de un asentamiento de adven incompleto por la zona abandonando bla 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 hay dos tíos que dicen yo quiero unirme ¿por qué no? Mike Willis y Steve Jones no 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 ups esto es tiempo que se pierde de viaje pero bueno ¿por qué he vuelto aquí? no quería haber vuelto aquí dejarme mirar un momento a mis soldados y a ver si puedo contratar soldados y ahora mismo miro eso eh ¿mando? un momento archivos de XCOM esto entonces estas notas que me dejó Sen es el Sen antiguo o la Sen nueva al final no los miré pero vamos son tutoriales arsenal homenaje jaja esto está mejor montado un momento tú estás aquí en el bar de verdad mucho me has cambiado mucho me has cambiado no te gustaba liar la pala también en el primero nada sigue haciendo un buen trabajo soldados caídos ah en los del tutorial y ¿y a quién coño más mate? y a George Smith el tío de la primera misión porque la lie parda fantástico buen trabajo un momento ¿se pueden mirar con más detalle a la gente? esto si eso se puede hacer sería bueno ah se puede ver la foto ojalá se pudiera ver las cambiar epitafeo no 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 luego tal vez no la lie parda vamos al puente de una vez espérate joder quiero mirar si puedo contratar soldados reclutar oh vale fantástico si que puedo reclutar si ah recluto a los viejos y a knuckles super feo que hago oye ¿cuánto cuesta de dinero? 25 de suministros podría reclutarlos a todos recluto ay voy a exponer epitafeo a la gente eso lo aprovecharé en algún momento knuckles lo creé mierda no el cambio de la nacionalidad se me olvidó eh da igual contrato a los viejos Eva Blanco Eva Hernández esta no es mía crear una comunidad remota de España Eva ha aprendido el arte de la supervivencia una era temprana hipernada vale jefe central sin embargo sigue tocando los huevos me encanta esta si que es la mía y este es Koenig que al final se me olvidó cambiarle todo el epitafeo knuckles Justin Coolen ya los contrato a todos y estos ya no son míos son de gente creada al azar pero bueno a tomar por culo suministros 31 así si que me gusta un poco más sin tener dinero vamos para liarla un momento saldrán con la clase porque les puse clase saldrán con la clase ya puesta eso tengo que comprobarlo quiero mirar la cosa un momento obtener datos pasar tiempo en el cuartel general o sea donde estoy metido de la resistencia activará la bonificación de escaneo actual ¿cuál ventaja es esa? ¿tengo alguna ventaja? creo que no tengo ninguna ventaja vamos a ah vale puedo mover el ratón así no lo sabía establecer contacto con esto a lo mejor salen como reclutas pero luego suben a la clase que le puse porque si no va a ser pizarro vamos a establecer contacto poniendo rumbo al sector del este de Afruta comandante gracias a los datos que hemos reunido hasta la fecha hemos localizado una célula de resistencia que opera en esta región nos llevará un tiempo escanear su posición exacta vamos para allá gracias gracias